Hasta la Reserva Los Bellotos, en la precordillera de Colbún, se trasladaron personal de CONAF y gobierno provincial de Linares para dar a conocer detalles de la expansión de este sector. Aumentará su superficie de 437 a 737 hectáreas a través de una concesión de bienes nacionales. Acá son aproximadamente 400 hectáreas y fracción y ahora está trabajando precisamente en un aumento de lo que es la Reserva para 300 hectáreas más, estamos hablando de sobre 700 hectáreas que van a estar protegidas precisamente bajo el resguardo de CONAF. Se trata de un sitio donde se conservan especies autóctonas, tanto de flora y fauna, que busca ser potenciado como reservorio natural y atractivo turístico. Cuando vengan, vengan preparados, traigan su bolsa de basura, traigan pala también para poder cuidar el medio ambiente y que vengan preparados con cocinilla porque el fuego no se puede realizar en las reservas. Además, dieron a conocer que como una medida de compensación del proyecto en Balsancoa, se realizó un enriquecimiento de más de mil ejemplares de la especie Belloto del Sur. Ya se va a formalizar esto prontamente y el llamado es al cuidado, a la preservación, a la conservación de este entorno tan hermoso que tenemos acá, único en la cuenca de la Chihueno, a cuidar lo que estaría de todos, a no provocar incendios, a no usar el fuego, pero por supuesto a conocer lo que tenemos que es de esta provincia y es único acá. Esta reserva fue creada con el fin de proteger la especie Belloto del Sur, distribuida entre las sexta y octava regiones en peligro de extinción.